¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy en este programa vamos a analizar la actualidad de la ciudad de Ferrol y lo haremos con el alcalde, José Manuel Rey. Muy buenas tardes, alcalde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con un asunto de máxima actualidad como es el del sector naval. Usted se reunía recientemente con el consellero de Industria para buscar soluciones a la situación por la que atraviesa este sector. ¿Cuál fue el balance de esa reunión? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que la principal preocupación de los ferrolanos es el empleo. Y como es la principal preocupación de los ferrolanos, también es la principal preocupación de su alcalde. Y dentro de esa preocupación el sector naval juega un papel fundamental, puesto que en los últimos 30 años lo que ha pasado es que hemos ido perdiendo posiciones en nuestro sector naval. Y perder posiciones ha significado ir perdiendo empleos paulatinamente. Hay una propuesta en estos momentos, que es la construcción de un dique flotante para poder potenciar nuestro sector de reparaciones. Yo se la he trasladado al consellero de Industria y el consellero de Industria ha avanzado el apoyo a esa infraestructura. Un apoyo técnico y un apoyo también financiero que yo creo que es fundamental para ferrol. Falta, por lo tanto, convencer al gobierno de España y a la empresa Navantia en Madrid de que eso es fundamental para la ciudad. Bueno, en este encuentro se habló de un documento sobre ese dique flotante basado en un estudio realizado por la delegación en Galicia del Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos, que ha desautorizado de alguna manera este colegio a nivel nacional, lo que ha provocado la dimisión en Galicia de la Junta de este colegio. ¿Qué le parece esta situación? Bueno, yo lo que tengo que decir es que yo tengo todo el respeto por las personas que han elaborado con la Junta de Galicia este informe. Y lo que demuestra esa desautorización es la falta de interés que venimos denunciando de la empresa Navantia y del gobierno de España precisamente por los astilleros de la ría de ferrol. Yo, desde luego, muestro mi solidaridad. Y quiero decir que los ingenieros navales y oceánicos de Galicia, con sede en nuestra ciudad, con sede en ferrol, han demostrado un gran nivel de profesionalidad, pero también un gran nivel de compromiso con el sector naval de Galicia y, concretamente, con el de la ría de ferrol. Y me parece lamentable que en pleno siglo XXI estamos asistiendo a presiones, en este caso, del gobierno de España al Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos. Creo que esos tiempos fueron otros tiempos y espero que a partir del próximo 20 de noviembre cada una de estas cosas se ponga en su sitio. ¿Mantiene su intención de reunirse con la dirección de Navantia para analizar este asunto? Yo la mantengo, pero la dirección de Navantia no ha querido reunirse con el alcalde de Ferrol. Allá cada uno que quite las conclusiones que estime pertinentes. Yo los he convocado porque es un problema importante para Ferrol y ellos se han negado a asistir a esa convocatoria. Hablamos ahora de otro sector que también está pasando por dificultades, como es el de los mariscadores, que dejarán de recibir las ayudas económicas de la Junta por regenerar la RIA a partir del mes de noviembre. Una situación que se agrava de esta manera y de hecho se están produciendo protestas tanto en el Concilio de Ferrol ayer como en el Concilio de Narón esta mañana. ¿Ve con preocupación esta situación? Por supuesto las veo con preocupación y yo creo que todas las propuestas son siempre legítimas, siempre que no atenten contra la convivencia entre las personas. Yo estoy preocupado por el futuro del sector marisquero en la RIA. Creo que lo que tenemos que hacer es, entre todas las administraciones implicadas, conseguir que nuestra RIA no sea una RIA contaminada para que se pueda mariscar y que el marisqueo sea un sector de generación también de empleo y generación de riqueza. Nosotros tenemos un calendario para conseguir de una vez por todas la realidad de esa actuación y yo estoy absolutamente convencido que entre todos lo vamos a conseguir. Bueno, pues hablamos ahora, cambiamos de asunto, no del todo porque hablamos ahora del saneamiento de la RIA. No sé si hay alguna novedad respecto al proyecto de la Confederación Hidrográfica acerca de la construcción del tanque de tormenta. Mire, es que estamos tan al final del gobierno de España que no hay absolutamente ninguna novedad ni en el sector naval, ni en el sector de marisqueo, ni con respecto a la regeneración. Yo le planteé al presidente de la Confederación Hidrográfica, que depende del gobierno de España, del gobierno socialista de España, unas modificaciones que no ha atendido hasta este momento. Por lo tanto, creo que hay que modificar ese proyecto si queremos entre todos, que cuanto antes poder tener una RIA, bueno, pues una RIA no contaminada, que yo creo que es un objetivo que tenemos todos los ferrolanos. Hay que modificar el proyecto que en este momento dejó hecho este gobierno, que ahora va a cesar, posteriormente a las elecciones, y también hay que aclarar el tema financiero, puesto que la Confederación Hidrográfica pretende que a los ferrolanos nos cueste un 30%, cuando en otras RIA no ha costado nada. Bueno, recientemente el exdelegado del gobierno hablaba de que se respetará el parque de la Ranita. No sé, ¿hasta qué punto confía usted en esta promesa? Bueno, yo tengo que decir que yo no confío en esa promesa, puesto que el gobierno habla a través de unos determinados instrumentos y a través de unos determinados acuerdos. El delegado del gobierno ha dicho eso, pero mientras tanto, la Confederación Hidrográfica y el Ministerio han aprobado el proyecto sin esas modificaciones. Esa es la realidad. Lo otro, bueno, pues es la política de propaganda a la que estamos acostumbrados demasiado en esta ciudad, creo yo. Creo que tenemos que empezar a ser un poco serios, utilizar planteamientos serios, y que cuando se dice algo hay que cumplirlo. Bueno, hablamos de otros proyectos importantes también para la ciudad de Ferrol, como es la llegada del AVE. Recientemente conocíamos que esta infraestructura quedaba fuera de la planificación de la red transeuropea de infraestructuras. Bueno, ¿qué valoración hace? Bueno, pues yo hago una valoración muy negativa y yo me he quejado al Ministerio de Fomento y me he quejado a la Junta de Galicia. La Junta de Galicia ya le ha pedido al Ministerio que modifique esa programación. Esa programación solo incluye al puerto de La Coruña como puerto estratégico para toda Galicia. Nosotros creemos que el puerto de Ferrol tiene que estar ahí, pero también que la alta velocidad tiene que llegar a nuestra ciudad. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir presionando para modificar esa red de transportes europea. Seguimos hablando de transporte ferroviario. ¿La conexión con el puerto exterior ha sufrido algún avance en los últimos tiempos? Pues la verdad es que no. La verdad es que el gobierno de España, después de ocho años, lo único que hace es cambiar papeles de sitio. Ni siquiera hay un trazado y ni siquiera hay una consignación presupuestaria. Lo cierto es que el señor Rodríguez Zapatero va a dejar de ser presidente del gobierno sin haber puesto una sola traviesa de la línea que tiene que unir la ciudad con nuestro puerto exterior. Para nuestro puerto es fundamental tener el ferrocarril, pero ya digo, después de ocho años de gobierno, ni una sola traviesa. Ese es el balance real. Hablamos ahora de obras que están a cargo del gobierno local de aquí, de Ferrol, como es las de regeneración del paseo marítimo en la graña, que parece que se han desbloqueado. Bueno, pues efectivamente. Hemos conseguido, creo que en un tiempo muy razonable, en cuatro meses, desbloquear esas actuaciones, llegar a un acuerdo con los propietarios para que cedan los terrenos y por fin, ya digo, vamos a poder ejecutar esa actuación conjuntamente con la autoridad portuera de Ferrol. Yo creo que cuando una cosa depende del ayuntamiento, somos capaces de ponernos de acuerdo con otras administraciones y quitarlas para adelante. Yo creo que es un buen momento para la graña. La graña está muy satisfecha de que después de muchos meses de promesas, por fin esto sea una realidad. Bueno, hablantes de la Junta de Galicia, volvemos al gobierno autonómico, porque recientemente se conocían los presupuestos de la Junta. Respecto a Ferrol, ¿cómo cree que son estos presupuestos? Bueno, pues yo creo que son unos presupuestos realistas. Yo no voy a entrar en la batalla de cifras, ¿no? Porque, curiosamente, a otros partidos les parece poco, ¿no? Yo no voy a decir que a mí me parezca mucho. Estamos en la situación en la que estamos, en una situación donde hay poco dinero. Pero lo importante es que ese dinero que aparezca se ejecute y que ese dinero esté asociado a las inversiones más importantes que necesita esta ciudad y creo que están contempladas esas actuaciones. Hay actuaciones de saneamiento de la Ría, del margen sur, que es el que le corresponde a la Junta de Galicia. Un tema estratégico como es la conexión con todo el norte de Galicia a través de la vía de alta capacidad que nos va a unir con Hortigueira, que nos va a unir más con Cerdido, que nos va a unir con Mañón, que nos va a unir con el norte de Lugo, que nos va a unir más con Moeche. Se tiene una aportación importante y después hay actuaciones urbanas también muy importantes, como es el equipamiento del auditorio. Auditorio que el gobierno bipartito del Partido Socialista del Venegalo tuvieron parado durante cuatro años. El auditorio está acabado, falta el equipamiento, la Junta se compromete a una aportación para que por fin esté a disposición de los ferrolanos. Está la finalización de la carretera de Castilla y de la carretera de Catavois, que empezaba ya a convertirse en una auténtica pesadilla también para todos los ferrolanos tener esos dos importantes nudos de comunicación constantemente en obras. Pues esa aportación económica va a permitir que se terminen de una vez por todas. Y también incorpora un proyecto fundamental para el futuro de ferrol, que es abrir ferrol al mar, conseguir cambiar toda nuestra fachada marítima, que era un compromiso electoral que había asumido siendo candidato y que mantengo, como no puede ser de otra manera, ahora siendo alcalde. Bueno, respeto a esto.